Bueno, es una característica de estos jóvenes, ¿no? Que deben de demostrar siempre esta entrega, esta garra para poder superar momentos que no están muy bien, adversos, ¿no? O sea, yo creo que el primer tiempo cometimos equivocaciones en la salida, nos costó dos goles, pero yo creo que el equipo fue a través de lo que comentamos y también se mejoró en lo futbolístico y naturalmente se pudo remontar y esto deja naturalmente un buen sabor de boca. Porque tengo pensado en que si tú traes un X grupo de jugadores, tenemos ahora en este momento creo que 26, 27 jugadores y traerlos y no darles la oportunidad de jugar sería, pues, como que un poco duro, ¿no? Para todos ellos. Entonces, la mayoría de los que estuvieron hoy en la banca, naturalmente que contra Chile tendrán la oportunidad de demostrar su fútbol. naturalmente que la capacidad de ciertos jugadores ya es reconocida. Corona ya ha disputado mundiales, es un jugador desequilibrante. Raúl, que entra también, ya estuvo en el mundial pasado. O sea, yo creo que lo que brindaron es lo que se espera de ellos. Ahora, me quedo más con actuación de dos, tres jugadores que la verdad me sigue sorprendiendo muchísimo. Como comenté ayer, yo creo que un gran porcentaje de estos que están aquí, no creo, estoy seguro que van a estar en el próximo mundial. Si ellos siguen manteniendo su nivel y siguen con el interés de aprender. ¡Gracias!